Vamos a bailar mi amor Mi corazón puede ser muy alegre, muy triste, amoroso y gentil Sabes que te digo tanto que ver con otro contemplas mal Pero no puedo entender que me quieras traicionar con un nuevo amor Mi corazón te cambió por otro corazón que siente como él Mi corazón no es piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es piedra ni madera, siempre va de ese guajito de cualquiera Mi corazón no es piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es piedra ni madera, siempre va de ese guajito de cualquiera Vamos a bailar mi amor Mi corazón no es piedra ni madera, siempre va de ese guajito de cualquiera Mi corazón no es piedra ni madera, siempre va de ese guajito de cualquiera Mi corazón no es piedra ni madera, siempre va de ese guajito de cualquiera Mi corazón no es piedra ni madera, siempre va de ese guajito de cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar de su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Siempre vale, sigo en el lido que te quiera ¡Ayahú! ¡Dice! Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar de su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Siempre vale, sigo en el lido que te quiera ¡Tropical de liso! Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar de su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Siempre vale, sigo en el lido que te quiera ¡Esto es en vivo! ¡Caribe! ¡Seguro! ¡Seguro que el ambiente seguimos bailando Gozando a mi gente al centro de la mesa ¡Súper Rufo! ¡Caribe! ¡Cubia con amor para ti! ¡Un, dos, tres! ¡Es Sino Básquez! ¡Un, dos, tres! Me va a dejar todo delante, pero Ay, es que debo hacerlo todo Con amor Quise esta noche Sea mi nuchicha Quiero sentirte Vivo una vez más Este caso es realista Es de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Aquí tengo esta solita Debo hacerlo todo Con amor Quise esta noche Sea mi nuchicha Quiero sentirte Vivo una vez más Este caso es realista Es de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Aquí tengo esta solita Si nosotros Nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Cara y cuando te tuve Cara y cuando te tuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un viejo Que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Cara y noche tras noche Cara y noche tras noche Ahora soy yo Y en mi bebeliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un viejo Que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Cara y noche tras noche Cara y noche tras noche Ahora soy yo Y en mi bebeliz Y en mi bebeliz Más compasión de mi bebeliz Más compasión de mi bebeliz Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver Al cantar Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Y en mi bebeliz Dime cuando tú Dime cuando tú Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Querida, querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver a jalar Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Mira mi soledad, no, 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 no Conocí a un chico en un baile que todo me engaunticó Con muero me fue muy guapo Y me deslumbró Él me agarraba de la palma y yo me dejaba Me agarraba de la cintura y no dije nada Pero al salirnos desde bailando ya no me gustó Él muy atrevido me dijo, dame la prebita del amor La prebita, la prebita, el revidio, la prebita La prebita, la prebita, que se la da su abuelita La prebita, la prebita, el revidio, la prebita La prebita, la prebita, que se la da su abuelita Ok, super, super, super Él me agarraba de la palma y yo me dejaba Me agarró de la cintura y no dije nada Pero al salirnos de este baile algo ya no me gustó El muy atrevido me dijo dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita, él decidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es la de su abuelita La pruebita, la pruebita, él decidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es la de su abuelita Hacienda los cachorros La pruebita, la pruebita, él decidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es la de su abuelita La pruebita, la pruebita, él decidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es la de su abuelita La pruebita, la pruebita, la pruebita, que es la de su abuelita ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Oíse! Oye, culebra ¡Oye, culebra! ¡Se culebra! ¡Oye, culebra! La pruebita, la pruebita, él decidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es la de su abuelita La pruebita, la pruebita, él decidió la pruebita La pruebita, la pruebita, que es la de su abuelita ¡Cucucucucuna! No te lo pierdas, no te lo pierdas Vamos, 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 vamos ¡Basando, maestro! ¡Come la fiesta! ¡Dice Roque Role! Vamos a ver quién tiene la razón Si yo soy la abusadora Fueré esto el abusador O me conocen por tu boca a mi esquina O me conocen por tu boca a mi esquina Me dicen abusadora Por las cuatro esquinas Me dicen abusadora Por las cuatro esquinas Ahora vienes a buscar mi abrigo Ahora vienes descarada a buscar mi abrigo Apunta pa' otro lado Yo no quiero nada contigo No, apunta pa' otro lado Yo no quiero nada contigo ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? No y vos Ahora dices que quiero volver contigo Ahora dices que quiero volver contigo Tú estás equivocado Yo ya tengo tres maridos Tú estás equivocado Yo ya tengo tres maridos Yo no soy abusadora 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 Tú me dejaste Tú no me querías Ajá Tú me dejaste Tú no me querías Y yo sufriendo De noche y de día Y yo sufriendo De noche y de día ¡Aprevida! Yo te dejé Ya no te quería Yo te dejé Ya no te quería Porque no me dabas Ni pa' la comida Porque no me dabas Ni pa' la comida Gracias a Dios Que me libre de ti Como una sirvienta Tú me tenías a mí Todo el día Metida en la cocina Y nunca me sacabas Ni a la esquina Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¡Romble! ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será el abusador? ¿Abusadora o no? ¿Golosa? Sí ¡Guau! La callada ¡Guau! ¡No, no, no! ¡Oye, vámonos! Con las varitas arriba Las manos arriba Arriba, 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 arriba Y las varitas arriba En las varitas arriba ¡Por favor! ¡Federaaimer! ¡No, no! ¡ Connecticut! ¡Arriba lugar! ¡Maja, vámonos! Fuego Matador Gupia Vueltecita Solas, solas, solas Azle Ya callao Uno kinda chica soltero que animan de la mano Arriba arriba, 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 arriba Eso ¡Aciensa, manachorro! Y para el Club de Fars, bailando contigo ¡Por siempre, por siempre, por siempre! ¡Rotarables! ¡Más pies! ¡Seguro! ¡Gumia! ¡Las mujeres, las mujeres solteras! ¡Solteras, solteras, solteras! ¡Máinalo! ¡Sola, sola, sola! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡El hindo de las mujeres solteras! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! Y nos fuimos a trabajo, a trabajo, a trabajo. ¡Eh, eh, eh! ¡Pipa aquí! Échale el Ruli Montero. Maestro Armando Jiménez. ¡Sí! ¡Mujeres que matan en su casa, hagan una bulla! ¡Eh, eh, 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 eh. Y ahora sí. ¡Haciéndalo cachorro! ¡Vos, vos! ¡Trompón, trompón, trompón! ¡Vos sale! ¡Le baja, le baja, le baja, le baja! ¡Ivacito Zacarías! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Dizzy! ¡Iba, merece! ¡Cambique! ¡Niño! Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Lo hago más nada que extraño este corazón Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada así, no estoy contigo Y te metemos siempre conmigo Ser tu amigo en la noche de brío Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Lo hago más nada que extraño este corazón Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada así, no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu amigo en la noche de brío Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Meneando la cintura La cintura, la cintura La de la cinturita Cintura, la velita Como dice, dice, dice Meneando, meneando, meneando Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Salida, la magia, sí Anda abajo, anda abajo, anda abajo Anda abajo, anda abajo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta Gaseteando con sabor Dice Y un, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Yo bailé del camajito, que te voy a regañar Cuando baile ese caballito, que te voy a regañar Te pone bien apretada y mueve de la cidura Te pone bien apretada y mueve de la cidura Y mueve también los hombros y las cadenas con esa brusura Y mueve también los hombros y las cadenas con esa brusura Y luego te dice al oído Así está, los cachorros Son las parejas que bailan desparejas Y suena, suena tremendo el taconazo Que bailan todos al son de la tambora Porque la fiesta apenas va empezando Que se pongan botas Aquí, 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 aquí Con ese ritmo lo mueven todos Nadie se muere, queda descendo Lo mueven todos, este es el baile de tu corazón Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos y levanten los brazos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucán, bailemos con el nason Bailemos con el tucán, 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 tucán azón Mira quién va Agatí, curiquitagata Raga-raga-tiqui-daga Tiqui-daga-tiqui-daga 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 Curiquitaga 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 ¡Fuego! Sigue vea, chino Que me quiza ¡Fuego! ¡Fuego! Corta lovia yo tengo Es marita y traviesa ¡Y! No tiene un defecto Es niña fresa, es niña fresa Y cuando vamos al baile Vamos a ir pareja Como ya la conoce Llega el mencera y todo empieza Que le sirva el despaché ¡No! Que le sirva el cerveza ¡No! Que le sirva el refresco ¡No! Ponle las dos sorpresas ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se la toca la reina? Que quiere la niña presa Un whisky en las rocas por fin Y ahora todo el mundo con las palmas de arriba Quiero ver las palmas de arriba Uno, dos, tres, cuatro Golpeando con las palmas Suena tremendo Se siente un pico loco Suena tremendo Por eso es que lo bailas Suena tremendo Se van a enloquecer ¡Safiro! ¡Oye, oye, oye! Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila en chapita Dando briquitos Tú debes buscar ¿Por qué bailarás? Pero tienes tu sonido Tú debes brincar Para abajo Para abajo Para abajo Pero si miras siempre para abajo Pasa abajo Pasa abajo Pasa abajo Si miras siempre para abajo Pasa abajo Pasa abajo Si ya estás listo podemos comenzar ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Echale, roque! Y el acordeón ¿Qué pasa? Sigue llorando ¿Dónde está la mujer? Eso mira ¡Sí, eso mira! ¿Por qué ella no baila? Que dice tu papá, que dice tu mamá, que baile lopita, que baile esa niña, que quiere bailar, mambo, sí, 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 mambo, 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 sí, sí, sí. Que le pasa lopita, que le pasa niña, que es lo que quiere, porque ella no baila, que dice tu papá, que dice tu mamá, que baile lopita, que baile esa niña, que quiere bailar, mambo, sí, 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 mambo, 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 sí, sí, sí. Si, 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 mambo, 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 sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!